Un aplauso al Señor mis hermanos, aleluya Quien vive, a su nombre y su pueblo ¿Cuántos se alegran por estar un día más en la casa de nuestro Señor? Señor, usted y yo somos la iglesia, amén Usted y yo habita la presencia de Dios ¿Cuántos lo creen? Usted debe llevar la presencia de Dios donde quiera que usted vaya Como le dijo a Jehová Moisés Yo haré mi nombre, proclamarse delante de ti Haré mi bien pasar delante de ti Y donde tú vayas, yo iré Esa es la promesa del Señor, amén Que donde usted y yo vayamos Él va con usted, Él va conmigo El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetirse De lo que Él dice, de lo que Él promete Porque Él es Dios Y lo que Él dice, Él es fiel en cumplirlo Él es fiel en hacerlo Él no es mentiroso Él no mentira, Él es fiel a su palabra Es porque Él nos ama con un amor tierno Un amor que no se puede describir Es un amor tan grande, un amor tan profundo Que sana nuestro corazón Que liberta nuestro corazón Y como Pablo dice, constriñe nuestro corazón El amor de Dios ¿Cuántos lo creen? En este día, pónganse de pie, por favor Y acompáñame al libro de Filipenses Capítulo 2 Filipenses, capítulo 2, su verso 5 al 8 Me responde con fuerte amén Cuando todos lo tienen Aleluya El libro de los Filipenses, capítulo 2, su verso 5 al 8 ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Del Hijo Con la bendición de su Santo Espíritu Por tanto, si hay alguna Oh, pero Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Así incline su rostro Gracias buen Dios y Padre Que estás en gloria Te bendecimos Te exaltamos Señor Y te agradecemos Padre Por este día Señor Que te has hecho presente Evidente en este lugar En nuestras vidas En nuestros corazones Has derramado de tu amor Señor Gracias precioso Rey Porque en esta hora Tú eres el todo Señor Tú eres el que haces todo En este día En esta hora Señor Porque es tu palabra Señor Que se habla en esta noche Señor Bendice su pueblo Señor A través de la palabra Espíritu Santo Trae vida A esta palabra A su pueblo Trae vida Señor Maravilloso Dios A nuestras vidas Espíritu Santo A través de su palabra Oh Dios Santo En el nombre maravilloso De Jesús Señor Te pedimos Oh Rey de gloria Que estés en medio Nuestro Señor En este lugar Padre Porque tú eres Señor El que nos hablará Que nos predicará En esta noche Señor Reconocemos Padre Que al antrigueros Es nada Señor Solo siervos inúteis Somos Señor Que hacemos todo Lo que nos has Mandado a hacer Padre Como dice su palabra En este día Reconocemos Que tú eres el grande Que tú eres el poderoso Y te damos gracias Por su amor Y misericordia Por su grande amor Y gran gracia Que hoy estamos aquí Con vida Hoy estamos aquí Respirando Hoy estamos aquí Señor Alabándote Padre lindo Esperándote Maravilloso Jesús Porque tú vienes pronto Maravilloso Rey de gloria Afírmanos Señor Cada día más Fortalece su pueblo Señor Trae vida Trae aliento Trae sanidad Trae gozo A través de la palabra En esta noche Señor Porque tuyo la gloria El poder Y el reino Por los siglos Y los siglos Amén En el nombre de Jesús Amén Si puede tomar su asiento Y el tema de esta noche Es el amor de Dios En Cristo Jesús En esta semana Yo meditaba En una mañana Y comencé Y comencé Y le dije al Señor Señor Ayúdame Amar Con el amor Que tú nos has mostrado Y ahí comencé Y ahí comencé Y ahí comencé a sentir Porque cuando usted Toma El tiempo De hablar con Dios Así que le hace Preguntas O converse Con Dios Dios lo va a comenzar A ministrar Y le va a comenzar A hablar A su corazón Y va a comenzar A hablarle Con la palabra Y así es Dios Cuando nosotros Le demos esa atención Él nos da atención De regreso Porque Él ve que Que quieres de Él Que queremos más de Él Que queremos de su presencia Queremos de su amor Y que sin Él No podemos hacer nada Reconocemos nuestras fallas Reconocemos nuestras debilidades Muchas veces Y Dios no es Un juez recio Él nos conoce Él conoce Cuando vas a pecar Él conoce Cuando yo fallo Él conoce En lo que yo fallo En lo que usted falla Él lo sabe todo Pero Él Como dice su palabra Que cuando si nos humilláramos Y oráramos a Él Y invocamos su nombre Él traerá sanidad Él traerá perdón A nuestras vidas Y eso es lo maravilloso Que sentía En ese día En la mañana Le decía a Dios Ayúdame a amar Con ese amor Que tú nos has dado Con ese amor Que tú nos Has mostrado Y es grande El amor de Dios Es grande Es fuerte Es poderoso Es divino Es incomparable Ese amor Que tiene para ti Que tiene para mí Las muchas veces Que fallamos Las muchas veces Que quedamos Que quedemos mal Con Él Él está ahí Las muchas veces Que nos olvidemos De Él Él está ahí Él no nos ha dejado Ni nunca nos dejará Ese es su amor Entonces Yo comenzaba a decir Señor ¿Qué es tu amor? Para que nosotros También amemos Y comenzó a ministrar Mi vida Es Señor Que su amor Se reflejó En la vida De su Hijo Amado Jesús Yo quiero hablarle Del amor de Dios Que se reflejó En Cristo Jesús Es el amor Tan grande Tan inmerecido Usted y yo No merecemos Ese amor Tan grande Y como leemos En la palabra Dice que Dios Siendo en forma De Dios En el verso 6 No estimó Ser igual A Dios Como cosa Que ferarse Sino que Se despojó A sí mismo Verso 7 Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Sumió A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Dios Dios es Dios ¿Cuánto lo creen? Pero aquí puedo ver Podemos ver Podemos notar El amor de Dios Que él siendo Dios Se despojó Y en griego Quiere decir Que hizo a un lado Toda su gloria The word of God Su poder Puso a un lado Su posición Como Dios Y se hizo siervo Se hizo hombre Dice la palabra Dice la palabra de Dios En segunda de Corintios Capítulo 5 El cual no conoció Pecado Se hizo pecado Por vosotros Por nosotros La Biblia Nos enseña Que él Que él Que no conoció No Sin En 2 Corintios Capítulo 5 Que Dios Hació A nuestro Señor Jesús Sin El Padre Hizo a su Hijo Pecado Por ti Por mí Y sabe Que significa La cruz Porque dice La palabra de Dios Que fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz La cruz Significa juicio Y significa castigo Significa la ira De Dios La condenación De Dios Sobre aquel hombre Que se clavaba En la cruz Y quien se puso En ese lugar Quien se puso En ese lugar Por ti Y por mí Jesucristo Él dijo En otras palabras Pongo a un lado Toda mi gloria Pongo a un lado Que yo sea Dios Y me sujeto Al Padre Porque dice La palabra de Dios Que Jehová Sujetó a su siervo A padecimientos That The Lord Submitted His servant Jesus Christ Into suffering Y ahí Dios Se despojó Jesucristo Se despojó Pero por qué Por amor A nosotros Por amor A todos nosotros Por amor A toda la humanidad No es por No por una persona O por un Un pueblo Específico Sino por toda la humanidad Por todos los hombres Por todas las personas Jesucristo Se despojó Por ti Por mí Para darnos vida Para darnos salvación Para darnos amor Cristo Cristo se fijó En ti Cuando nadie Se fijaba En ti Cristo Cuando estábamos En nuestro lodo Cuando estábamos En nuestras tinieblas Cuando estábamos En nuestras Tribulaciones Cuando estábamos En nuestra Desesperación Cuando estábamos En el lodo Cenagoso En lo asqueroso En los vicios Cristo te vio A ti Y a mí Te sacó De ahí Como dice David En Salmos 40 Pacientemente Esperé en Jehová Y se inclinó A mí Oyó mi clamor Me hizo sacar Reposo De desesperación Del lodo Cenagoso Y me sentó Sobre la peña Que es Cristo You see Eso es lo más Maravilloso Hoy Dios Hoy Dios Nos quiere Enseñar algo Porque Dios Es santo ¿Cuánto lo creen? Su Hijo Es santo ¿Verdad? Su Espíritu También ¿Verdad? Y fíjese Bien Que de ahí De esa mugre De lo peor De lo más Bajo Él Volteó Su mirada A ti Y a mí De lo peor Que estamos De lo peor De nuestra condición Siendo Dios Santo Y nosotros Pecadores Separados Dice la palabra Distituidos De la gloria De Dios Separate From the glory Of God Separate From His grace Ahí Él te vio A ti Y a mí En lo oscuro Cuando Él Es luz Me están Entendiendo Cuando Él Él es luz Nació De Él Ver La oscuridad En que Andábamos Cuando Él Siendo Santo Él vio Ahí donde Estábamos En nuestros Delitos Y pecados Lejos De Él Y ese Es el amor De Dios Que nos Dios Ese es el amor de Dios Cuando estábamos en lo peor Vino a tiempo Vino a tiempo para salvarte Vino a tiempo para dar su vida Por ti, por mi, en la cruz Porque Romanos 5, 8 dice Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Murió por nosotros Porque de tal manera Juan 3, 16 Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Dios Nos dio a su Hijo Dios lo entregó El Padre entregó su Hijo Para morir por nosotros Y ese es el amor de Dios Que es visto Es mostrado Es reflejado En Cristo En el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Primera Corintios 13 Versículo 7 Dice Habla del amor, ¿verdad? Pero habla Del amor de Dios De Cristo Dice Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Y déjeme decirle Que Jesucristo Hizo así Jesucristo Hizo así Lo soportó Todo Lo esperó Todo Creó Todo Y sufrió Todo El Hijo De Dios Nuestro Señor Jesucristo Muestra su amor Por nosotros Que el siendo Dios Sufrió Nuestras penalidades Nuestras consecuencias Fueron sobre Él Nuestras Enfermedades Nuestras iniquidades Él Se las puso Sobre encima De Él Vayamos a Isaías Capítulo 53 Verso 2 Dice así Subirá cual renuevo Delante de Él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en Él Ni hermosura Le veremos Más sin Atractivo Para qué le decíamos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como Es que Escondimos De Él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más El herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Más Jehová Cargó en Él El pecado De todos Nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Que fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Trasquiladores Emudeció Y no abrió Su boca Que quiere decir Ahí Que todo Lo sufrió Que Él Todo Lo soportó Dice Que no abrió Su boca Sino que Emudeció Y fue entregado Como cordero En manos De los Trasquiladores Los Trasquiladores Son los que Matan Las ovejas Los que La despadecen Les hacen Pedazos Las matan Así fue entregado Nuestro Señor Jesucristo Muchos Conocemos La Biblia Dice Claramente Que fue Azotado No tenía Parecer en Él No tenía Hermosura No tenía Aspecto Estaba Disfigurado Isaías Dice Que meñaron Su barba Hasta arrancársela Y David En Salmos 22 Explica Ese sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo Más clara Como Él sufrió Como Él Lo azotaron Lo escupieron Lo golpearon Lo azotaron Con lazos De cuero Con huesos Afilados Y con hierro Que cuando Esas cosas Esos lazos Golpeaban Amarraban El piel De la gente Y arrancaba La carne Y 39 Menos Uno Fue azotado Nuestro Señor Jesucristo Y como dijo El siervo Josué Irion Como esos lazos Tenían Tres Tres lazos Si usted Multiplica 39 Por tres 117 Veces Fue azotado Nuestro Señor Jesucristo Dejando ¿Sabe qué? Una piscina De sangre Ahí Una piscina Con sangre Con carne Arrancada Mientras Se volaban De Él Fíjase bien Ese es el amor De Dios Que vino A sufrir Por ti Y por mí Para que Nosotros No Pasemos Por esa Condenación Para que Nosotros Fuéramos Libres Para que Nosotros Fuéramos Salvos Para que Nosotros Reinaramos Con Él Y a Él Ahí No abrió Su boca Lo azotaban Imagino Jesús Siendo Siendo azotado Y cargando Esa cruz Fatigado Cansado Cargando Esa cruz Golpeándolo Los soldados La gente Burlándose De Él Y Él Dijo En su palabra Que Él Todo lo soporta Y todo lo sufre Imagino Jesús Llevando Esa cruz Siendo golpeado Y azotado No Aquí no hay Para atrás Yo tengo Que seguir Y Él Siguió Como dice La palabra Él siguió Él fue obediente Hasta la muerte Hasta llegar Hasta la cruz Por amor A ti Y por mí Porque Dios Tenía un propósito Jesús Era el cordero El único Cordero Perfecto Y santo Que tenía La habilidad Que tenía El poder De quitar Nuestros pecados De hacernos Libres De sacarnos Del pecado De librarnos De las manos Del diablo De librarnos Del infierno Y de la condenación Porque Él era El cordero Él era El sacrificio De Dios Dios Ofreció Sacrificio En otras palabras El mismo Dios Sacrificando Su Hijo Como así Como así Como los sacerdotes Y el pueblo Sacrificaban Los corderos Para perdón De los pecados Del pueblo Fíjense bien Fíjense bien Dios Dios dio El cordero Jesucristo Y Él dijo Este es Mi sacrificio Dios dijo Este es El sacrificio Como dijo Como dijo Juan Es aquí El cordero Que quita El pecado Del mundo Él era El cordero De Dios Era el sacrificio De Dios Para salvar Al mundo Para salvarte A ti Y a mí Para darte Una nueva vida Una vida Libre Una vida Ya no más Atada A las cosas Del mundo Una vida Ya no más Atada Mandada Por el diablo Porque dice La palabra De Dios Que éramos Enemigos De Dios Y Él En su infinito Amor Vino a reconciliarnos Para salvarnos Por medio De su gracia Por medio De su Hijo Amado Jesús Entonces El amor De Dios Se muestra Que Él estaba Dispuesto A sufrir Por ti Y por mí Ese es el amor Que habla Pablo En 1 Corintios 13 Que todo lo sufrió Y todo lo soportó ¿Por qué? Porque se dispuso El Señor Se dispuso El Mesías El Salvador El Santo De Israel Se dispuso Se despojó De su gloria Para hacerse Como nosotros Pecadores Inmundos Necios Viles Malvados Malos Por cuanto Por cuanto Dice la palabra De Dios Que el corazón Del hombre Es perverso Y engañoso ¿Quién lo conocerá? Yo Dice Jehová Que escudrino Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Del hombre Y vayamos a Salmos 22 Sus versos 14 Al 18 Para ver Como el amor De Dios Se mostró Que Jesús Estaba dispuesto A morir Y a pagar Ese precio Tan doloroso Tan horrible Dice así Verso 14 Del Salmos Capítulo 22 He sido Derramado Como aguas Y todos Mis huesos Se descoyuntaron Mi corazón Fue como cera Derritiéndose En medio De mis entrañas Como un tiesto Se secó Mi vigor Y mi lengua Se pegó A mi paladar Y me has puesto En el polvo De la muerte Porque peros Me han rodeado Me ha acercado Cuadría De malignos Horadaron Mis manos Y mis pies Contar puedo Todos mis huesos Entre tanto Ellos me miran Y me observan Repartieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron Suertes Dios le reveló A David El sufrimiento Del Señor Él dice He sido derramado Como aguas Su sangre Fue derramada Su sangre Fue desgastada Caía En esa cruz Caía En ese centro Donde lo tenían Azotándole Golpeándole En la cabeza Golpeándole Con azotes De cuero Y todos Sus huesos Se descoyuntaron Imagínense No tenía balance Sus huesos Se descoyuntaron Se pusieron Se pusieron Débiles Se torcieron Sus huesos ¿Por qué? Imagino Por tanto Los golpes Por tanto El sufrimiento Que su carne Porque la carne Es lo que sostiene Los huesos Imagino Que En esa espalda En ese cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Se miraban Sus huesos Se miraba Su costado Se miraba Todo lo que tenía Dentro de él No sé Si usted Ha visto Una herida Así Cuando se abre La carne Usted puede ver La grasa Y todo lo que hay Dentro del cuerpo Hasta los huesos Cuando algo Rompe la carne No sé Si usted Lo ha visto Yo lo he visto Se ve Todo lo que hay Dentro Se ve La grasa La fat You see the fat Inside the body You see the bone Me imagino Así fue con Jesús Dice que su corazón Se deritió En medio de sus entrañas Su corazón falleció Su corazón Se deritió It melted It has My heart Is like wax It has melted Within me And all my bones Are out of joint Y dice él Contar puedo Todos mis huesos Se podían mirar Se podían mirar Los huesos De Cristo Y él era Inocente Él era justo Más por su amor Más por su amor Más por su amor Decidió serse Injusto Culpable Pecador Por nosotros Él pagó Ese precio Que nosotros Merecíamos Por amor A ti Y a mí El amor El amor de Dios Todo lo cree Y todo lo espera El amor de Dios Fue que Cristo Tuvo fe Tuvo esperanza Porque dice Que todo lo cree Y todo lo espera Es decir Que Dios Envió a su hijo En una misión En salvarnos A nosotros Sabiendo él Lo que iba a padecer Sabiendo él Lo que iba a sufrir Esa era la esperanza De Dios Que a través De su sacrificio A través De su muerte Muchos Iban a ser salvos Aunque Él sabía Que no todos Lo iban a recibir Dios sabía Jesús sabía Que no todos Lo iban a querer Que no todos Lo iban a recibir Con los brazos abiertos Con el corazón Contento y abierto Pero él lo esperó Él esperó En ti Y en mí Para recibirle Pero por qué Porque dice La palabra Que el Padre Nos escogió El Padre Te escogió Y por eso Él es digno De suprema De suprema Alabanza De suprema Gloria Porque él Te había escogido Para salvarte Para levantarte Para darte Vida eterna Para darte Otra vida Mejor Para cambiar Tu vida Él sabía Que nosotros Éramos indignos Él sabía Que nosotros No merecíamos Ese amor Él sabía Lo que iba A sufrir Él sabía Lo que iba Él tenía Que hacer Clavaron Sus manos Y sus pies En la cruz Más Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Durante todo Ese sufrimiento Durante toda Esa experimentación De dolor Molido No abrió Su boca He did not Open his mouth Because if he would Have opened his mouth It would have been over Si lo hubiera Abierto su boca Hubiera Terminado todo La misión De Dios No se iba A cumplir Su amor No nos iba A alcanzar Si él Hubiera abierto Su boca Pero Él Mejor Decidió Enmudecerse Y aguantar Y pasar Ese sufrimiento Pasar Ese dolor Como prueba Para él Por amor Por ti Y por mí ¿Cuánto lo creen? Ese es el amor Extraordinario Increíble Es la dádiva Es el regalo De Dios Su hijo Jesús Dice Dice La palabra Que él dejó Las noventa y nueve Y vino a buscar La que se había perdido Que él buscó Por los montes Por los gollados Hasta que la encontró Y que la sostuvo La recogió Y la puso Sobre sus hombros Y se regocijó En tanto Que la encontró Se regocijó Más En la que se había perdido Se regocijó Más Dios Jesús A venir A buscar A ti A mí Esa ovejita Perdida Sin camino Sin pastor Se regocijó Más Con nosotros Que con las noventa y nueve Que eran justas Y que estaban con él Porque Jesús No hace acepción De personas Dios No hace acepción De personas Dios es justo Solo en Dios Hay salvación Y me llama la atención En la palabra de Dios En Lucas diecinueve Cuando Jesús Llama saqueo 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 Es necesario Que hoy Pose en tu casa Y sabe una cosa Sabe lo que dijo La gente Que hace este Entrando en casa De un pecador Dice la palabra Que ellos Comenzaron a murmurar Y a decir Que hace este Que entra en la casa De un pecador De un ladrón De un mentiroso De un malvado Pero Jesús Responde después Porque el hijo Del hombre Vino Para buscar Y para salvar Lo que se había perdido Eso éramos nosotros La oveja Que se había perdido La que nadie Se fijaba en ella Descarriada Descarriada Oliente Apartada En pecado Destruida Sola Abandonada De ahí Dios nos sacó Y Dios Nos vio ahí Y nos levantó Con su mano De poder Por amor A nosotros Si vamos a Segunda Corintios Capítulo 5 Versículo 19 Dice así Que Dios Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo Al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros De la palabra De la reconciliación Dios estaba En Cristo Jesús Dice Pablo Era Dios Era Dios Mostrando su amor En Cristo Jesús En ese sacrificio En ese dolor En ese padecimiento Dice Isaías Que su sepulcro Fue Con los impíos Se hizo impío Se hizo malvado Cristo Y dice Que no tomando En cuenta Nuestros pecados Él quería salvarnos Él quería Perdonarnos Estaba en el corazón De Dios Estaba en la voluntad De Dios Enviar a su hijo Morir por ti Por mi Para salvarte Para reconciliarnos Con Dios Y que quiere decir Reconciliación Según el diccionario Bíblico Holman Reconciliación Significa Un cambio Cambio De relación Y si vayamos A Romanos Capítulo 5 Su verso 9 al 10 Romanos 5 9 al 10 Dice Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Porque si Siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida ¿Qué quiere decir ahora? Como reconciliación Significa Un cambio Cambio de relación Y Romanos 5 Dice Porque si Siendo enemigos Fuimos Reconciliados ¿Sabe lo que Su relación Era Con Dios? Enemigos Enemigos De Dios ¿Por qué? Porque el diablo Nos tenía ciegos En el pecado Dice Juan Hijitos El que Practica El pecado Es del diablo Y el que No practica El pecado Es hijo De Dios Y entonces Dice Pablo Que nosotros En esa vida Pecaminosa Nuestra relación Con Dios Era que Éramos Enemigos De Dios Y con un enemigo ¿Usted se llevaría bien Con su enemigo? No Cuando hay enemistad No hay nada bueno Cuando hay enemistad Hay ira Hay muerte Hay contienda Hay disputa Cuando hay enemistad No hay misericordia Hacia el otro Como en las pandillas Ellos tienen Una enemistad Fuerte Que se odian Se matan Y así éramos Nosotros Éramos enemigos Del Dios Vivo Porque estábamos En nuestros delitos Y pecados Pero Cristo Dice la palabra Que Dios En Cristo Jesús Nos reconcilió Cambió Esa relación Que teníamos Como enemigos A hijos De Dios Porque dice la palabra Juan capítulo Capítulo 1 Que el Señor Nos dio potestad Que quiere decir eso Derecho Nos dio un derecho Nos dio poder De ser hechos Hijos de Dios Porque la ira De Dios Cae Sobre sus enemigos La ira De Dios Cae Sobre los hijos De la desobediencia Dice Pablo En Efesios Capítulo 2 Y dice él Que nosotros Éramos como ellos Como hijos De desobediencia Desobedeciendo A Dios Apartados De Dios Éramos necios Ante Dios Porque dice la palabra De Dios Que el necio Dice que no hay Dios Pero en la traducción Hebrea Dice Que el necio Dice No A Dios Que quiere decir Que desobedece A Dios Nosotros Desobedecíamos A Dios Nosotros Nos rebelábamos Contra Dios Nosotros Éramos enemigos Contra Dios Pero Dios No quiso eso Por nosotros Porque él te ama A ti Y a mí Y él sabía Que si no nos salvaba Nos íbamos a morir Íbamos a ir a una condenación A un lugar de fuego De azufre Por una eternidad Ese es el amor De Dios Que él se despojó Se entregó Entregó su vida Así como usted Ve en las películas De guerra De soldados Cuando un amigo Cuando hay una amistad Entre soldados Dos amigos Por ejemplo Y están en la guerra En la batalla Y un soldado Ve que su amigo Que es soldado También El enemigo Lo va a atacar Lo va a balasear Y este como amigo Se tira delante De su amigo Para salvar su vida Así hizo Jesús Se lanzó Se lanzó a dar su vida Por ti y por mí Para perdón De nuestros pecados Dice la palabra Para redención Para reconciliarnos Para cambiar Esa relación Que teníamos Con Dios Que éramos enemigos Desobedientes A ser hechos Sus hijos Y sus hijas Cuanto le alaban A Dios Cuanto se gozan En conclusión Volvamos a Segunda Corintios Capítulo 5 Dice Pablo Su verso 20 Así que somos Embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliaos Con Dios Reconciliaos Con Dios Que expresa Cuando dice Pablo Reconciliaos Con Dios Expresa Que nosotros Recibamos Con humildad Y agradecimiento Todos los días De nuestra vida Porque Dios Completó La reconciliación Por medio De su Hijo Reconciliaos Con Dios Arrepentios Volveos A Dios Acercaos A Dios Dice Santiago Y Pablo Dice Ahora Reconciliaos Con Dios Que significa Que hay esperanza En Cristo Jesús Que Dios Ya logró La reconciliación En Cristo Jesús Y la sigue Logrando Para ti Amigo Amiga Que nos ves En las redes sociales Hay esperanza Para ti Cristo murió Por ti Y por mi Para salvar Tu vida Por cuanto Dice la palabra Que Dios No desea Que ninguno Se pierda Sino Sino que todos Los hombres Vengan Al conocimiento De la verdad Porque Dios Nos ama De verdad Dios Nos ama De verdad Que el dice Que no desea Que ninguno Se pierda Sino que todos Los hombres Vengan Al conocimiento De la verdad Pero es necesario Recibir Esa Reconciliación Con gracia Y con gratitud Por lo que Él hizo Por nosotros Y mereciendo Ese sacrificio Y mereciendo Ese regalo Tan hermoso Incomparable Inagotable Inmalsesible No le importó Que si Lo íbamos A recibir O no Esa fue La esperanza Esa fue La fe De Dios De Jesucristo Que no le importó Si lo iban A recibir O no Él estaba Dispuesto A dar Su vida Por ti Y por mi Porque Dios Muestra Su amor Que aun siendo Pecadores Cristo murió Por Nosotros Así Póngase De pie Cuanto se gozan En esta noche Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Si puede pasar El grupo De alabanza Por favor Ahí donde usted Está Solo le pido Que inclina Su rostro Y cierre Sus ojos Y hable Con Dios Dice Su misericordia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.